Muy buenas tardes, información de último minuto, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Indira López. Ella nos trae importante información y detalles de lo que ha sido esta gira internacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que primero estuvo en Turquía, luego Argelia, en estos momentos continúa en la República Islámica de Irán. Irán, también importantes relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela, pero Indira López tiene más detalles. Adelante. Transmitimos para ustedes lo que más temprano fue la visita del presidente Nicolás Maduro Moros al mausoleo del Ayatollah Ruholat Khomeini, líder de la Revolución Islámica, a quien en vida mantuvo una irreductible lucha antiimperialista, y su ideario de emancipación por el pueblo persa se centró en la justicia social. Una visita que está cargada del legado histórico de las luchas antiimperialistas que unen a Venezuela y a Irán. Al presidente Nicolás Maduro se le rinden honores correspondientes a su investidura, y es acompañado por la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también por las autoridades del gobierno de la República Islámica de Irán. Allí vemos en las imágenes lo que ha sido este recibimiento con la Guardia de Honor Presidencial, y donde el presidente Nicolás Maduro rinde tributo a la vida y obra del gran líder de la Revolución Islámica con una ofrenda floral. Es así como también esta gira euroasiática que lidera el presidente Nicolás Maduro, lleva consigo los más altos sentimientos y valores por las luchas históricas de los pueblos y por su emancipación. En contexto, junto al pueblo, el Ayatolá Jomeini condujo la movilización y la victoria final sobre el sistema político dominante que imperaba hace 43 años con la dinastía del Sadt Mohamed Reza Palevi, quien promovía la occidentalización de la nación. Movido por el más alto sentimiento de hermandad, también el presidente Nicolás Maduro dejó plasmado el sentimiento de lucha antiimperialista que une a Irán, a Venezuela y a los pueblos del mundo que hoy luchan por un mundo sin hegemonías. Allí vemos lo que es este mensaje que deja el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el libro de visita. Vamos a escucharlo. Teherán, 13 de junio de 2022. Vengo a nombre del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. A rendir homenaje a un gran líder de los pueblos, el Ayatolá Jomeini. Debemos luchar por la verdad y la justicia en unión espiritual de Irán y Venezuela. Debemos luchar por el camino de la verdad y la justicia en un entejado entre Irán y Venezuela. Bendiciones. Esta visita lleva consigo al referente de lucha del comandante Eterno Hugo Chávez por la integración de los pueblos, la defensa de la independencia y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. También queda en estas imágenes plasmadas el sentimiento de amistad en esta gran gráfica que hoy recorre al mundo. Es el presidente de la República, Nicolás Maduro, dando ese sentimiento y ese homenaje al Ayatolá Jomeini como muestra de la amistad entre ambas naciones. Con estas imágenes y este resumen, nosotros devolvemos este contacto informativo. Adelante. Así es. Agradecemos a nuestra compañera Indira López. Detalles en el contexto de lo que ha sido esta gran visita oficial. Y allí lo veían. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmaba este libro de visita en la República Islámica de Irán. Fructífera, las relaciones bilaterales de cooperación estratégica entre ambas naciones. Y allí lo veían.